Kian Uribs es conocido por ser un tipo humilde y accesible que se lleva bien con todo el mundo, desde los fanáticos hasta sus compañeros de reparto y el equipo de filmación. Su trabajo filantrópico, Kian Uribs ha demostrado su generosidad y compromiso con causas benéficas, incluida la fundación de una organización que brinda asistencia a niños enfermos de cáncer. Su pasión por las artes marciales, Nudax es un ávido practicante de artes marciales y ha utilizado su experiencia en películas como Dugu para crear algunas de las secuencias de lucha más emocionantes del cine moderno. Su estilo de vida discreto, a pesar de ser uno de los actores más famosos del mundo, Kian Uribs mantiene un perfil bajo y es muy discreto sobre su vida personal, lo que lo convierte en una persona enigmática y fascinante para muchos fanáticos. Su carisma, Kian Uribs tiene una presencia en pantalla innegable y una capacidad para atraer a la audiencia a través de su carisma y su encantó natural, lo que lo convierte en un actor muy querido por muchos fanáticos.